Le di hasta abajo y se le vi el gistro No me acabo que mis ojos han visto A mi tu eres un challenge como los de TikTok Tu eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Como me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Estas botando humo como un babe Blascoma, síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya lindamos etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegaran Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven, ven Ella le dio hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más Tú eres un problema, problema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Ella le dio hasta abajo y se le vi el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh, ella la dio hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más Ludo do reggae, o colecionador El rey do reggae de Lusiápolis Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando Nadie estuvo a la paz Perreando, perreando, perreando ¡Fuego!